¡Suscríbete al perenito, 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 perenito! De dos cuacos muy ligero, la historia vengo cantando Jorge y Dainesti el primero, le pusieron el comando Jorge Morales lo vio, hallan el traque jugando Y sin pensarlo dos veces, Alfonso y Cristian llamó Mire correr un caballo, tiene pinta de campeón Y a comprar ese caballo, hasta ruidoso llegó Y hasta la cuadra parientes, aquel morito llegó Y en su primera carrera, por un error la perdió Brincó mal desde la puerta Y ya no se acomodó Un saludo para mis cuatro hijas y mi esposa Que siempre me apoya El pastor Jorge Morales lo comenzó a preparar En Nuevo México al moro, todos lo vieron ganar Cuatro carreras al hilo, confiados para jugar Cristian le comentó a Alfonso y Jorge su entrenador Para ganarle al comando, trabajo le va a costar Apenas este sañero, se va a empezar a soltar De dos sañeros el hueso, es un hermoso alazán En la cuadra los parientes, lo empezaron a nombrar Con tres carreras al hilo, se ha logrado presentar ¡Carmén! ¡Señor! ¡Soguerda! ¡Señor! ¡Está morbeña hoy! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, síia! Educar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! A ese alazán tan hermoso, a Chihuahua lo llevaron Sabían que era muy ligero, por eso se enamoraron Y en la cuadrada esperanza, el mágico lo nombraron Mi nombre es Cristian Salcido, amigo de buena gana Radico en Odessa, Texas, de la Unión Americana Pero corre por mil venas, pura sangre mexicana En el carril las dos suertes, allá en Peitona, Cordano Se jugaría la final, como el rey de Colorado Corriendo entre cientos yardas, puro caballo pesado Y en la final se enfrentaba, lo mejor de lo mejor Pero lamentablemente, solo uno sería el campeón El destino lo diría, cual sería el gran caballón Parrandero de cuatro a seis, muelas de cuadras chalanes Humilde le vallesano, eran muy buenos rivales Angelito de flecha voy Saludos al compa Miguel Rubalcaba, Artemio Orgueta, Jorge Modesto, Adán y a la cuadra chalanes Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Nosotros tres caballos en bolas de...